¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AtelinexEspanol.com Déjenme prepararles el terreno Tal vez hace tiempo alguien les dio una barra Pero no sabías que hacer con ella Porque querías trabajar tu pecho Pero también necesitabas una banca Bueno, hoy voy a curar tus problemas Porque te voy a mostrar 3 ejercicios que puedes hacer Para construir un pecho más grande Sin la necesidad de una banca Todo lo que necesitas es una barra Así que te las voy a explicar Y el por qué me gusta cada uno de estos ejercicios Y la forma exacta en la que deberás de hacerlos Ok, el primero ¿Quién no hubiera pensado que podrías hacer presa inclinado Con una barra atorada en la esquina de una habitación? Y tome nota que la barra va a estar atorada En la esquina de la habitación para estos 3 ejercicios Es muy simple de hacer Solo toma un trapo, algo para no arruinar tus paredes Ponlo en la esquina y coloca la barra encima de eso Y ahora tienes la configuración perfecta Para hacer estos 3 ejercicios Este presa inclinado con barra es grandioso Porque no solo el arco natural de la barra Va a ser más favorable Debido a la inclinación por estar atorada en la esquina Sino que nos da la oportunidad de cambiar eso un poco más Al alterar la posición de los pies Puedes observar que comienzo con una posición separada O destocada Y dejo caer hacia atrás la pierna en el mismo lado En el cual voy a estar empujando Esto me permite angular mi cuerpo hacia atrás un poco más Lo suficiente para tener una inclinación de 60 grados Y hacer el perfecto press con mancuernas Hecho ahora con una barra de un lado Continuamos con uno de los mejores y más locos ejercicios Que he descubierto para entrenar el pecho Especialmente cuando no cuentas con una máquina crossover en casa Amigos saben lo que opino de los flies Pero aún necesitamos aducir los brazos Para una contracción completa en el pecho Ese cruce cabalier como ustedes lo llamaron Cuando lo descubrí con la versión con mancuernas De hecho superado por esta versión con barra Porque no solo obtenemos una agradable aducción en el hombro Lo que va a activar el pecho Sino que también nos permite levantar un poco Obteniendo este movimiento hacia arriba Interno Debido al arco de la barra Es muy fluido Se siente bien Y más que nada provoca una buena contracción del pecho Donde más lo necesitamos Finalmente uno de mis favoritos La flexión con agarre comprimiendo Y el único lugar donde podemos hacer esto Es con una barra Debes de poner un disco al final para levantar la barra Y de ahí todo lo que vamos a hacer Es aplastar la barra entre las manos Lo que va a activar el pecho en la parte media De nuevo obteniendo más de esa aducción horizontal La cual es un gran componente de un pecho contraído completamente Un componente necesario de ello Bajamos como en una flexión Permitiendo a los codos viajar a los lados Y mientras subimos Tratamos de apretar casi como si tuviéramos unas tijeras Para podar en las manos Quiero que tengas esa misma sensación De apretar fuertemente en cada repetición Es muy difícil copiar esto en otra versión de las flexiones Porque usualmente las manos se mantienen fijas hacia afuera Pero ahora debido a que están encimadas Puedes observar el agarre que estoy usando Con este agarre sobrepuesto Ahora somos capaces de recrear esa misma contracción En el pecho interior Al tiempo que subimos Otro grandioso ejercicio Y otra forma de entrenar nuestro pecho Con una barra De una forma que no habíamos pensado antes Ahí lo tienen amigos Tres ejercicios que no habían pensado Poder hacer antes con una barra Para comenzar a entrenar el pecho No necesitas forzosamente una banca Debes incorporar precios de banca para tu pecho Absolutamente Si tienes acceso a una Debes también incorporarla en tus rutinas Pero si no y no sabes qué hacer Las flexiones no van a ser suficiente Comienza a incorporar estos tres ejercicios En tus rutinas en casa Y te garantizo que vas a comenzar A ver mejores resultados Nunca hay una excusa para no entrenar con Atrinex Superamos las excusas Al darte muchas opciones para hacer tu rutina Si estás buscando un programa que no ponga excusas Visita atrinexespanol.com Y obté nuestro sistema de entrenamiento Atrinex Mientras tanto si encontraste útil este video Asegúrate de dejar tus comentarios y pulgar arriba Quiero escuchar tu retroalimentación Cuando intentes los ejercicios Seguro que vas a experimentar una contracción Que tal vez no hayas sentido en mucho tiempo Especialmente con un par de estos Nos vemos en un par de días amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!